El hombre que no se oye, se preparó, se puso linda, sonrita y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque es un ojo, ella le cañaba, como si nada, ella se me va, se puso linda, sonrita y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque es un ojo, ella le cañaba, como si nada, Zahlen y un grital, la pena y el sufrimiento, lo vio la hizo y el mandó a su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento, ahora hagan y se lo lamento, lo siento, oye y a hacer lo que quieran, se pone en su nave, aunque va en la carretera, y amaba y le molé música buena, dale da pan y se puede cantar, el señorita, oye y a hacer lo que quieran, se monte en su nave, aunque va en la carretera, y amaba y ni a hacer lo que quieran, se pone en su nave, aunque va en la carretera, Y dame la champaña, como es que dice, está el mundo grande, papi. Se preparó, se puso linda su amiga y ya salió de ropa, nada le importó. Porque su nombre ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda su amiga y ya salió de ropa, nada le importó. Porque su nombre ella le engañaba, ayer se jugó siempre que esa mamacita tan chula. Con la vida en el club, mi mami no desnuda. Tiene dos amigas que padecen de película, que no te quita, que no te quita, que no te quita, que no te quita. Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que como ella no hay dos. En el baño ella se reveló, con sus amigas de ropa. Como que dice? Hoy ella usa lo que quiera, se ponga sonando a quemar la carretera. Le me envía del baño, con la cosita buena, dale campaña. Allá arriba está el mundo, a mí. Hoy ella hace lo que quiera, se ponga en su chate. Le envía el baño. Y también ella, mami, se me pretende a hacer ese mi neta. Hoy ella hace lo que quiera, que no te quita, que no te quita, que no te quita, que no te quita. Porque eso no me voy a leer, como si nada, baby.